Vamos a ocupar un hilo de huevo, cuatro sin tomate, tres guajillo y tres... Y con el pasote, el aceite y el sal, ¡listo! ¿Tiene que contarle? Aquí tenemos el pasote, y le vamos a echar el taldito de huevo. ¿Qué quieres, eh? Y vamos a agregar aceite. ¡Doya pelo! A ver, le echamos, porque ya está calientito el aceite. Corte. Corte. ¡Azú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.